¡Podría volver! Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque le digas no puedes olvidarte En este mundo nadie es impensable No puedes ser feliz sin ti Si yo sin ti no lo pido Y aunque me digas que me soño a tu vida Y compre todo lo que pida el sistema puede ver Pues yo no quiero ser la muerte para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!